Nuestra organización cultural hoy anunciamos a los medios de comunicación una decisión seria, responsable, con la preservación de la vida de las personas que les gusta el tema cultural, de carnaval, patrimonial. Estamos de acuerdo con la reactivación económica, la reactivación de la actividad cultural, de la reactivación de la alegría que nos produce el tema del carnaval. Pero tenemos que decirle que el evento de la 21 y el evento de la 8, el día martes de carnaval y en la 21 los días domingos de carnaval, por ser eventos masivos y populares, no podemos nosotros controlarlos y no queremos ser irresponsables de que mañana más tarde se nos señale que por culpa de esa irresponsabilidad, porque no tenemos los recursos para controlar 500 mil personas en la 21 y 400 mil personas en la 8, no tenemos los recursos para controlar. Pero nosotros vamos a realizar 6 eventos en la propuesta cultural del carnaval de la 44, que aquí se las comparto, y son eventos que si los podemos nosotros, como dice la ley, responsabilizarnos por los que asistan a esos eventos, como el caso del piloto de las terrazas carnavaleras, sábado y domingo de carnaval por la 44, y además que lo van a ver por televisión en directo. Vamos a hacer ese esfuerzo, entonces usted no necesita un celular, ni wifi, ni base de datos, simplemente prende el televisor y ya usted está conectado con el patrimonio oral y material de la humanidad. Esperemos que nos entienda que esta decisión es por el beneficio y por la seguridad de la vida de las personas. Gracias. 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 Gracias.